Buenas tardes, ¿cuándo viene el ministro de la Corte? Es decir, cambia diferentes viajes de nombre, pero en todo caso es un impuesto tipo de BBO, así que es lo que pasa para cualquier persona que compra un producto o el uso de un servicio, así que es para el pueblo de Aruba, incluyendo los visitantes. Pero en todo caso, la ley aquí, la ley con la venta de la ley, basta de tiempo, pero así en el mes nos ponemos a la ley con la información específica de cómo implementar el efecto de la ley y de un día para el otro, si no pasa, la ley se pasa en el Parlamento por tres días de trabajo. Entonces, la ley aquí llega al Parlamento y el siguiente día voy a decir que la gente va a entregar y preguntar a la ley aquí, con una embargadura bastante grande, si nos va a tener una ley de gestos cuatro, pida, ley, y en realidad cambia, porque es una embargadura grande y nos va a tener que tratar de un día para otro. Entonces, el mes un día aquí, con nuestro ángeles, el ley adrenta en el Parlamento, el mes un día, el llama 166, para determinar el día que va a entregar la pregunta, pero me dice que el alumno va a entregar la pregunta para mí con el deduzor del primer día, y el siguiente día, cuando el llamar, se va a tener una reunión pública aquí. Para mí se dice que está bien para ir back en este punto aquí, para sobre el tratamiento del presupuesto aquí, para que se pueda hacer una reunión diferente, para que se pueda silenciar la oposición. Para mí se dice que está bien, también está bien para tener dos bandas de medallas, para que se pueda hacer un medio de comunicación diferente, para que se pueda hacer un tipo de comunicación diferente, para que se pueda hacer un medio de comunicación diferente, y para que se pueda hacer un medio de comunicación diferente. Y el acuerdo será de un momento, y el acuerdo será de un rato y hora, y me dice que es que está categorizado como algo bastante infantil en el momento que está trabajando con un líder de fracción, que no está bien para que se pueda hacer un medio de comunicación diferente que está trabajando con un medio de comunicación diferente. Y no es posible que se pueda usar un medio de comunicación diferente, y que no es posible que se pueda hacer un medio de comunicación diferente, que es una que inscribí de 30 años, y el resto, según la reunión está en la mesa, está inscribí de 30 años aquí. Entonces, para el motivo también, voy a decir que hay un shortage, hay que tener menos personas que tienen aquí. También, nosotros sabemos que la seriedad para tratar la ley aquí, y también nos explica que es muy importante, y casi muy importante que hay muchas cosas para tratar la ley, no solo el motivo para la ley. Entonces, si, el principal motivo es que hay un son, si hay que pasar, hay un parlamentario que comienza a viajar para hablar latino. Y también, además, nos podemos ver en diferentes medios de comunicación, que hay que pasar con el parlamentario de la ley de la ley de la ley de la ley, también, si hay que hablar para hablar latino, lo cual no está correcto. Ningún parlamentario de la ley de la ley de la ley de la ley, pero sí, para el lado de la ley 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 de la ley, pero también, si hay que pasar con el señor Andy Cruz y también Rococion, que es líder de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley, sino que, por eso, para que se empurra, si, para tratar de que se sienta, para que se sienta más renas, más gremios, para que se acudan a la ley aquí, para que se acudan a otro, opta para que se empurra, y se acudan a la parlamentaria, para que se acudan a la historia. Aquí seguro que hay algo de lamentable, por el motivo de viajar a la parlamentaria, en caso de que no se sienta el gobierno, una ley de un embarcador así grande, que tiene efecto así grande, para los pueblos de Aruba, para que se acudan a la ley. Recuerdo que el día pasado, en el momento en que se había una ley así, y se acudan a la ley, para que se sientan, para que se sientan, para que se sientan, para que no se sientan, se acudan a la ley. Pero hasta que se sientan, en el momento en que se haya un viaje, también se sienta y pide a través de diferentes instancias, pero también puede ser adelante en el Parlamento. Y en el caso de que no, nosotros no podemos hacer nada. También, nosotros necesitamos durante el tratamiento de la ley, aquí está en diferentes puntos que también puede ser adelante. En el Parlamento, un momento seguro que cualquier parlamentario puede usar el tratamiento para pedir puntos de orden. Nosotros necesitamos en diferentes momentos. En el caso de que no estamos en el líder de fracción de AVP, para dar un punto de orden, nosotros necesitamos con el otro líder de fracción. Si, hay un chance para el verano. Y nosotros necesitamos con el líder de fracción de AVP. No hay un chance. Simplemente, a nadie. Lo cual es difícil. Quiero decir que está un desarrollo seguro, que no está nada positivo, que contribuye también, lo cual es el pueblo de AVP. Pero hay confianza también de un instituto importante que está en el Parlamento. Estada también de un aspecto. Tambien es para WAC con el hacien de preguntas. También, hay el ángel en relación más extraña. Para separar con nosotros es para WAC, que tienen nueve miembros del Parlamento. No hacen ninguna pregunta por escrito. Esto está en blanco en la línea de dirección. por también que hay dos miembros del Parlamento, tampoco hay ninguna pregunta para el gobierno, o si no hay alguna pregunta más, o si no hay algún motivo para que hay un blanco verslato, pero es algo que está bien para superar sobre que no hay algo normal de una ley así en China. En todo caso, la fracción de la AFP se entrega 235 preguntas y se trata de llamar a las preguntas que hacen contestar y en el momento del tratamiento de la ley, ahora que apuntan si nos estábamos en el resto de preguntas, o si nos preguntan, o si nos contestan de una manera bastante no profesional que un día nos lo hagan, o si nos interesa a percurar para tomar nota de reuniones anteriores, pero si nos interesa a preguntar por escrito, o si nos contestan por escrito. Entonces, si nos interesa a preguntar algo que no es muy bueno, quiero que seguro que es un punto que me traje arriba allí, quiero que siempre, tanto el partido y el partido, no quiero que se encuentren en el Parlamento, no quiero que se encuentren en el Parlamento y en la Boga para contestar a lo que pasa. Quiero que sea una base también para tener un Parlamento fuerte, y también en el momento que tengo tratamiento de cualquier ley, y en el caso de que no es la ley de crisis-having aquí, ahora que yo te traté, y siempre no tengo la oportunidad de hacer preguntas, en todo caso de la AFP, ahora cuando yo te preguntan y contestan cuando yo te encuentro de parte de mi, y en el caso de la AFP también quiero que no te encuentro de una manera neta para hacer preguntas, y también seguro que no te encuentro de una manera profesional, porque yo te encuentro de hacer preguntas, burlas, intimidaciones, que no te encuentro de una ley que tiene consecuencias drásticas para el pueblo, y también, ya, tú estás político, me estás comprendiendo, en el caso de la AFP, pero ahí llega un momento que es muy crucial, aunque tú te encuentras que hay personas en casa, o estén siguiendo la vida en la televisión, o Facebook, o a través de la AFP, y también, entonces también te encuentras con el Instituto de Parlamento, así en una persona grande no por debatir arriba el nivel, no se preocupa con el partido más grande en caso de que no se sosteniera el gobierno. Pero todavía no comenzó con un grupo de gente nuevo, con un modelo para que el Parlamento se funcione y también para arriba la política de nivel. Pero todavía no se recuerda si arriba el punto aquí para mantener parte de la seriedad y que arriba el tópico sobre la verdad y algo que no está positivo para arriba. Y también también hay un punto seguro que se comentan todo el día donde está el número de impuestos nuevos. Esa es el número que se llama BAVP. Esa es la idea de MAP. A partir de MAP tende varios viajes que no hay tres edilantes inoficial, que es una buena idea. Pero en todo caso, el partido de la red toma el coraje y pone en una enmienda. Pero me parece que se va a tener un problema. Por ejemplo, el partido de la red toma el medio de comunicación, social media, que también hay diferentes jóvenes de la comunidad. de desaprobar la manera de ir a la política que no está seguro de nivel, sino que no está seguro de algo que no está premiendo lo que está pasando en el nivel aquí. También está seguro de que no está seguro de que la ley está aquí. Pero en el momento en que se trata de la ley del presupuesto de 2018, la ley de la AFD pasa sin cambiar la ley de la AFD y también una ley oficializada de ingresos de impuestos nuevos, porque la pasa después del presupuesto. Pero también es algo que no está usual. Si te cuenta arriba un ingreso, tengo presupuesto, pero en el momento en que llegan a los fondos, no hay un acuerdo oficializado. Entonces, eso es una manera que no está tratando con el Parlamento. Por lo tanto, si te cuenta de que si te cuenta de antemano, si te cuenta de que la ley de la AFD se sostiene el gobierno, si te cuenta de que la ley de la AFD se va a adelantar de acuerdo con esa ley. Y también es una manera que no se trata con la ley de la AFD en el Parlamento. Seguro que no. Si te cuenta de que la ley de la AFD se va a adelantar de acuerdo con la ley de la AFD, si te cuenta de que la ley de la AFD se va a adelantar de acuerdo con la ley de la AFD. Si te cuenta de que la ley de la AFD se va a adelantar de acuerdo con la ley de la AFD se va a adelantar de acuerdo con la ley de la AFD. Si te cuenta de que la ley de la ley de la OE a adelantar de acuerdo con su negocio, si te cuenta de que no sea algo que crea incertidumbre en el pueblo. Ví a algunos, como puedes proteger, Podemos hacer este motivo principal por la ley de la AFD, por la ley de la ley de la ley de la ley de la ley. Pero si hay una temporada que hay un informador, me acuerdo, que sale para la Ibiza con 200 millones de pesos. Si falta un mes de presupuesto, eso lo pasa sin medida para el pueblo. De un tiempo más corto, no solamente hay una vida llena, un buraco, pero también hay 125 millones extra. Esto va a aumentar el presupuesto. Es decir, hay una seriedad, hay una queda para que sea parte de las finanzas. Esto va a tener un curso de presupuesto que va a aumentar de 25 millones de dólares en un solo viaje. Pues también nuestro trabajo es 2.5 por ciento. Esto va a ser aumentado. Es decir, que representa la florín, 150 millones de florín. Y también hay un proyecto de presupuesto que va a pagar el proyecto de PPP con él. Y también es parte de un por ciento de la FED, siendo que la FED es la FED. Es decir, que es un proyecto de presupuesto que va a pagar el proyecto de PPP con el proyecto de PPP. Es decir, que va a pagar el proyecto de PPP con el proyecto de PPP con el proyecto de PPP con el proyecto de PPP. Es decir, que va a pagar el proyecto de PPP con el proyecto de PPP con el proyecto de PPP. Es decir, que va a pagar el proyecto de PPP con 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 el proyecto de PPP. Es decir, que va a pagar el proyecto de PPP con 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 el proyecto de PPP. Y en realidad, si no hay un fondo específicamente dedicado a esto, va a pagar el proyecto de PPP. Entonces, en el año 2020, va a pagar un máximo de 80 millones. Si aceptamos a pagar que nos enseñamos que ahí está pagando, va a pagar el proyecto de PPP con un proyecto de PPP con 90 millones. Y ahora estamos p... Pero aún y vamos a pagar un presupuesto con lo que las � offers, la reforma con los detalles. Entonces, acordamos de Okey-prav aboveコメ voters en este momento. Así es de eso, cuando doğracないen wegen el proyecto de PPP con el proyecto de PPH con la reglamentación de PPP con todo el proyecto de PPP. es el costo de hacer negocios. 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 Es la pregunta. Es el costo de hacer negocios. 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 El costo de hacer negocios. Es el costo, de hacer negocios, lo que sienten es el costo de hacer negocios. Entonces, como lo que tiene leyes, lo que tiene que ver con el costo de hacer negocios. Sí, bueno, me lo sé. Quien no dice es 100 millones, pero en todo caso es cifra. Por darme, no sé si es la ronda de AFA, pero en todo caso es 125 millones, es cifra en la última que nos ha. En parte de la miembro de la Comisión de la Fracción de AFA, el líder de la Fracción, nos tiene Richard Ahrens, cuida forma parte de la Comisión, señor Arthur Dawes y señor Bernice Wenger. Gracias. 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 Gracias.